Siendo las 8 en punto de la noche, vamos a comenzar la conferencia. Y aquí, no sé si estamos viéndolo bien, pero vamos a entrar. Esto es una conferencia, o esta es una conferencia que realmente estamos a través del Centro de Diagnóstico por Imágenes y ustedes ven, ha cambiado un poco el logo, un poco más fresco, un poco el logo más moderno, con la división de educación continua del Centro de Diagnóstico por Imágenes. Y eso nos llevó a la corporación a tener un Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en Estomatología que más adelante le voy a presentar lo que nosotros estamos realizando para Latinoamérica y bastante para el Perú. Estamos buscando que formar muchas personas, muchos odontólogos en el área de la radiología. El tema, la conferencia es importancia del diagnóstico radiológico y tomográfico para las diversas especialidades de la odontológica. O sea, la importancia, me van a disculpar los radiólogos como Ricardo, como Vera, etcétera, 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 que están altamente preparados, pero tengo que hacer una conferencia que va dirigido a todas las personas y a todos los odontólogos que quieren aprender algo, digamos, de esta primera parte, porque van a venir una serie de conferencias de profundizaciones posteriores, que lo van a hacer no solamente yo, sino todos los radiólogos y ustedes también, así que están ya nos ayudando a llegar a toda la comunidad de habla hispana. El objetivo básico de esta conferencia es brindar al odontólogo las competencias necesarias para una mejor interpretación de imágenes digitales, 2D y 3D, en búsqueda de un mejor tratamiento. Y si ustedes ven, aquí hay una panorámica en la cual vemos un odontólogo, ustedes ya fácilmente ven, una serie de microdientes, con un halo radiolúcido que está produciendo la retención del camino en posición horizontal y con un espacio pericoronario ensanchado. Sí, este 2D me da el diagnóstico. Yo creo que todos sabemos que allí existe un odontólogo que ha producido la impactación del camino. Bueno, quisiera además decirles que todos los casos presentados en la conferencia son el centro de diagnóstico por imágenes. El centro de diagnóstico por imágenes en la corporación, aquí falta una sede, tiene 8 sedes, de las cuales recolectamos los casos ordenadamente y tenemos para los trabajos, las presentaciones, para los trabajos de investigación, etcétera, 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 y para toda la parte educativa que nosotros nos llevamos. O sea, nuestros casos son de nuestros centros de diagnóstico. Eso es importante. Por eso es que nosotros siempre permitimos, publicamos y permitimos que copien un caso. Lo único que le pedimos es que pongan son del centro de diagnóstico por imágenes. Muy bien. Ahí está mi nombre, ahí está el correo. Acuérdense que esta conferencia se va a grabar en forma muy ordenada, la van a tener, y ahí está la página web, www.cdi.com.pe, es la página web de diagnóstico por imágenes, y diagnóstico por imágenes dentro de la corporación, tiene una división que es la División de Educación Continua del Centro de Diagnóstico por Imágenes, y allí es donde se encuentra toda la parte educativa de lo que se dicta, se da o se va a dar en el futuro. Y ahí tenemos la página web de www.cdi.com.pe, es la educación. Muy bien. Para interpretar, y esto es una cosa que le decimos siempre, pero es importante recalcarla, para interpretar las imágenes, para poder llegar a un diagnóstico final, nosotros tenemos que hacer un estudio por imágenes. Mire, ya no hablo, ya no hablamos, en ningún sitio se habla de la radiografía periapical, lo cruzal, la panorámica, la tomografía, la resonancia, ya no hablamos de eso. Hablamos del estudio por imágenes, porque a veces se puede hacer el estudio a través de una periapical, como se puede hacer el estudio a través de una gamografía, o a través de una resonancia, o a través de una tomografía, o unidas varias veces, nos va a llevar al diagnóstico. Pero importantísimo, para poder, importantísimo, para poder hacer el estudio por imágenes adecuado, nosotros tenemos que tener una clínica excelente, eso hay que tener en la cabeza muy puesta. Nosotros no podemos hacer un estudio por imágenes si no sabemos clínicamente qué es lo que probablemente tenga el paciente. Eso, más otros exámenes, como por ejemplo, biopsis, exámenes de laboratorio, modelos, etc., depende, vamos a llegar al diagnóstico para instaurar el tratamiento más adecuado a nuestro paciente. Entonces, el mensaje aquí es, hay que hacer un exámenes, pues, adecuado. El estudio por imágenes tiene tres partes, como siempre lo decimos, en la Universidad de Chile, en la de Bolivia, en la de Ecuador, en México, en Rusia, donde esté, tiene tres partes. Una de ellas es aprender a decidir, aprender a hacer el examen, y aprender a interpretarlo. Son las tres cosas que se enseñan en las diferentes universidades. Desgraciadamente, en algunas universidades nuestras, todavía en el Perú, le dan la parte técnica, o sea, hacer el examen, se le da mucho tiempo en la currícula. Demasiado tiempo que permite, pues, errores, digamos, porque no es hacer una buena técnica, es hacer la técnica de acuerdo a lo que nosotros hicimos en el examen clínico. Ejemplo, si le duele la espalda y le tomas una radiografía, estoy hablando del extremo, y le tomas una radiografía de la rodilla, vean si no tiene nada en la espalda. Entonces, tenemos que tener una clínica muy adecuada, muy correcta, para determinar qué hacer. Que puede ser una periapical, puede ser uno cruzal, puede ser una tomografía, puede ser una resonancia, puede ser la mezcla de varias. Eso nos lleva a una buena interpretación. Entonces, insistimos siempre, la decisión y la interpretación en cualquier enseñanza de la radiología debe ser más o menos el 90%. La técnica es 10%. 10%. Ponle 15, ponle 20, pero no más allá, porque nosotros, cuando tenemos al paciente, tenemos que decidir el examen. Y si no sabemos decidir, vamos a tomar una radiografía, por ejemplo, para buscar caries proximales, una panorámica, y vamos a decir, no tiene caries proximales. Y eso, lo que trabajan en radiología, saben, nos envían a veces, órdenes, como se dice, órdenes, ¿no? Nos ordenan, y dicen, tomen una radiografía panorámica para ver caries proximales incipientes o de género. ¿Qué es lo que vamos a informar? No tiene caries, porque lo ideal hubiera sido que te digan estoy buscando caries y el radiólogo, los centros o la universidad donde esté el equipo o los equipos decidan qué hago. Entonces tenemos que hacer una bywing, una aleta de mordida y eso nos lleva, pues, a detalles mucho más importantes. En otras palabras, es importantísimo recordar la radiografía panorámica no ha reemplazado a la radiografía periapical o introrarámica. O sea, ni a la periapical ni a la cruzal ni a la bywing. Ni la tomografía reemplaza la panorámica ni reemplaza la periapical, ni la resonancia reemplaza la tomografía. Depende en esta parte que es decidir. Hago el examen clínico y digo tengo que hacer una tomografía o tengo que hacer una periapical. Eso me va a llevar al diablo. Y esa es la parte en la cual uno en un 90% debe enseñarle en la universidad. La técnica puede ser aprendida a repetición, ¿no? pero ¿qué cosa es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Es a base de una buena decisión. En este estudio por imágenes es importante ya le decía la decisión. Esta decisión me lleva a un protocolo. Si yo hago un examen clínico y digo este paciente tiene una hinchazón de la cara me llega a un protocolo. Si tiene una hinchazón de la cara yo tengo que ver la palabra vestibular o lingual. Entonces si no tengo tomografía debo hacer un oclusal si es que está en el cuerpo mandibular y si está en la rama tengo que hacer una hinchazón. Entonces esa decisión me lleva a tener un protocolo. Dentro de todos estos exámenes más usados en odontología tenemos la panorámica la panorámica es una de las más utilizadas en este momento las radiografías introrales las tomografías las con BIN las radiografías extrorales van perdiendo bastante valor acuérdense ustedes los más antiguos como yo antes hacíamos muchas extrorales hacíamos radiografías para ubicar fracturas de cóndilo etcétera a través de radiografías extrorales o para ver lesiones para ver expansiones ahora ya con la tomografía con BIN se ha ido disminuyendo la técnica extroral aparte que la técnica extroral con los equipos que nosotros nos vendían o nos venden con unos miliamperajes y unos kilovoltajes bajos no nos dan una buena imagen como para hacer un buen estudio pero lo teníamos que hacer antes y habrán otros exámenes como resonancia camografía ecotomografía etcétera eso es el protocolo entonces ¿qué cosa es lo que le llega o que nos llega a nosotros en la consulta? ¿qué nos llega? dos pacientes que es el paciente sin sintomatología no hay ni síntoma ni signos que solamente viene porque tiene que hacerse un chequeo porque tiene que venir hacerse una prevención o porque tiene que hacerse de repente ortodoncia pero no tiene sintomatología mayor que tener digamos el venir ese paciente tiene un protocolo diferente ahí lo vamos a ver y vamos a resumirlo también porque si no no nos alcanzaría el tiempo entonces hay un paciente con sintomatología y uno sin sintomatología sin sintomatología el paciente que viene de rutina y es el que más va a la consulta de un centro radiológico o a la consulta de un odontólogo general el que no tiene sintomatología y en este protocolo radiográfico vamos a resumir en tres partes rápidas para poder entrar a la casuística que yo creo que es lo más importante en la dentición primaria solamente primaria antes de la erupción del primer diente permanente antes de la erupción del molar primer molar es un paciente nuevo que lleva a la consulta no tiene anomalías aparentes no hay ningún problema los contactos dentarios son abiertos no hay caries clínica estudio radiográfico señores ninguno ninguno no pero si el paciente que no tiene anomalías aparentes pero tiene contactos dentarios cerrados muy unidos no hay el diastema ahí hay que hacer por lo menos dos bairro posteriores en el paciente nuevo que tiene caries extensas o profundas allí en un paciente miren la edad de dentición primaria ante la erupción del primer diente permanente hacer radiografía bairro y algunas pediapicales de acuerdo al examen clínico hay que buscar en esta primera etapa hacer lo menos posible de radiografía y esto lo digo porque a nosotros no llega paciente desde 4 años 5 años hacerse palometría no sé si a usted le pasa lo mismo ¿no? y eso no es correcto no es correcto ¿qué van a hacer? no pueden hacer nada si es que tiene una ligera desviación o algo por el estilo simplemente buscar alguna causa si el paciente no es nuevo si no es un paciente antiguo y no tiene caries clínicas y no tiene factores de caries en el antiguo y ya llegó por primera vez y ahora vuelve o sea ese sin anomalías contacto de tres abiertos y ahora vuelve a la consulta a su control de su paciente antiguo tampoco se tiene que hacer ningún tipo de examen radiográfico cuando ya existe en el paciente que viene a la consulta es un antiguo que viene siempre y hay una caries hay caries clínicas o hay factores de riesgo mala higiene etcétera etcétera alto de caries ahí tiene que hacerse evalui con intervalo de 12 a 24 meses de intervalo para poder hacer digamos el seguimiento y hacer las curaciones tempranas apenas aparezcan las caries en este en este paciente aparte de las prevenciones y todo lo que ustedes saben y cuando se quiere evaluar a esta edad antes de la erupción del primer diente permanente se quiere evaluar el crecimiento y desarrollo generalmente no hay ninguna indicación no se debería hacer ni siquiera una panorámica un paciente que viene totalmente saneado que no tiene caries que no tiene dolor que no tiene molestia que no tiene alteración no debemos hacer una panorámica menos una cepalometría o sea para evaluar el crecimiento de desarrollo no podemos llegar a irradiar a un paciente en este edad incluyendo la tomografía si hay una lesión que es el otro protocolo cuando el paciente viene con sintomatología pero en esta sintomatología no necesita ningún tipo de exámenes alguien me va a decir oye pero no digas eso porque vamos a bajar la consulta los dentistas no nos van a enviar pacientes no es que tiene que ser así tenemos que ser cautos en todo lo que es radiación ahora cuando ya estamos en una dentición mixta después de la erupción del primer diente permanente después de la erupción del primer diente permanente estamos entre 6 y 11 7, 8, 9, 10 11 años ¿no? y el paciente nuevo hay que hacer evaluación de caries hay que hacer ahí sí depende de la edad anomalías dentales y también a veces crecimiento y desarrollo y allí ya el paciente en la cual puede tener algún tipo de problema de crecimiento o algún tipo de anomalías ausencia de piezas dentarias etcétera nosotros tenemos que hacer fotografías panorámicas a partes de la Baywing y las periticales indicadas y el paciente antiguo ¿no? evaluación de caries cuando ya está saneado el paciente tenemos que hacer Baywing pues entre intervalos de 12 a 24 meses de acuerdo al criterio clínico que ustedes o el dentista o el odontólogo lo tiene en cada paciente aquí sí en esta etapa la evaluación del crecimiento y desarrollo se puede hacer a través inicialmente a través de la panorámica y a través de la cefalometría que puede ser lateral y en algunos casos también frontal y cuando ya la dentición es permanente o sea ya estamos hablando de los 14, 15 pero es antes de la erupción de los terceros aquí ya la evaluación de las enfermedades dentales crecimiento y desarrollo podemos hacer panorámicas periapicales bywing etc muy bien y cuando el paciente es antiguo y hay caries y es de alto riesgo este paciente a pesar de tener dentición ya permanente tenemos que hacer bywing en intervalo decidido con nosotros o por ustedes por el clínico o el dentista que está manejando al paciente en intervalo de 6 a 12 meses si es un paciente con riesgo de caries y hace caries muy seguida habría que hacer de 7 a 8 meses o 12 meses pero no más allá y cuando no hay caries clínica y es bajo riesgo de caries no podemos hacer pues bywing a cada rato de 6 a 12 meses de intervalo en ese caso trabajamos el paciente no tiene riesgo de caries no hay caries clínica entonces buscamos si ha tenido buena prevención etc tenemos que usar bywing solamente con intervalo de 18 a 36 meses y para evaluación de crecimiento y desarrollo en esa etapa así se usa mucho la lateral y la panorámica y otros exámenes más que vamos a irlo viendo en el desarrollo del camino bueno esta parte de árida la estamos pasando pero ahí vamos a ver el otro tipo de paciente que llega a la consulta el paciente con sintomatología algunos signos ¿no? algunos síntomas por ejemplo este paciente no entra a ninguno de los protocolos está allá este es un paciente que llega un niño que llega a la consulta o llega a la consulta en la cual tiene una fase de características tiene poco pelo delgado uñas quebradizas se queda no puede estar en el sol en la cocina con su mamá etc etc a la playa no puede ir ¿no? entonces estamos pensando esa es la parte clínica que estamos pensando nosotros para este manejo es que este es un paciente que tiene un problema de alteración en el ectodérmico una displasia ectodérmica y que el examen clínico estamos viendo pues tiene dientes anómalos y tiene muy pocos dientes o sea hay una ausencia masiva de dientes que nos lleva ya a un diagnóstico y que nos va a llevar ¿es necesaria una tomografía? yo creo que no si es que se planea de repente hacer implantes o algún tipo de cosas bueno ahí es necesaria la tomografía pero con esto me basta para tener el diagnóstico de una displasia ectodérmica una panorámica en un niño donde vemos una ausencia masiva de piezas dentarias y las que están en boca tienen anomalías fundamentalmente cónicas en la corona esto nos lleva entonces a ser totalmente un sistema de decisión mas fácil y cuyo manejo mas bien es importante con el clínico como vuelves a la sociedad este niño a través de prótesis removibles a través de repente llevar el canino hacia los caninos que están casi impactados que se van a quedar impactados hacia la boca hacer prótesis removibles cambiables para llevarlo mas bien a compartir la vida mejor con este niño mas que hacer una tomografía bueno y las consultas que tienen que ver de acuerdo a problemas de piel etc este es un paciente que también tiene problemas tiene signos alguien de los radiólogos con toda seguridad pero aquí no es un problema de diagnóstico es un problema en el cual se quiere dejar el mensaje con dos pacientes vamos a dejar el mensaje este es un paciente de 5 años de edad que tiene un aumento casi parejo bilateral y simétrico de la cara es duro y no duele y también introdalmente se observa expansiones de las tablas óseas de consistencia muy firme y dura la palpación la mucosa que lo recubre presenta características normales es un paciente que tiene signos clínicos y que ahora vamos a ver si eso tiene la hinchazón y las tablas tan alteradas cual sería la decisión para nosotros la decisión fundamental es hacer una panorámica la panorámica es el examen ideal como lo vamos a ver en casi todos los casos que vamos a presentar entonces hacemos una panorámica y el diagnóstico está hecha con la panorámica el diagnóstico está hecho como una lesión llamada que ustedes saben enteruismo una lesión muy conocida multilocular los cuatro cuadrantes casi lo maxilar completo y que con eso está y sabemos que no se hace nada que simplemente hay que comenzar a buscar que curar los dientes para que no se infecten buscar que el niño no tenga deportes de riesgo por evitar la fractura pero sabemos que esto se va a remodelar en alguna etapa de la vida y van a quedar muchos dientes impactados etcétera etcétera como tenemos en los diferentes controles pero aquí en este caso a veces tomamos la tomografía simplemente para algunos tratamientos adecuados que vamos a determinar o va a determinar su dentista con el cirujano para ver cómo pueden manejar este paciente sin necesidad de producir fracturas ni problemas infecciosos es prácticamente para el manejo entonces esto nos permite hacer una serie de exámenes dentro de ellos la tomografía indicada para el manejo del paciente más que para el diagnóstico no voy a pasar todas las imágenes porque tienen cortes sagitales axiales etcétera etcétera coronales transaxiales de cada pieza dentaria porque una vez que el paciente llega en una tomografía y se hace la tomografía el volumen total uno se queda con el volumen y puede hacer la cantidad de imágenes que uno quisiera hacer para el diagnóstico mejor o en este caso el manejo del paciente puede hacer en cada pieza dentaria para el manejo del paciente entonces hay una serie de radiografías que estamos estamos recordando porque todas son utilizadas todas a veces a veces escucho por ejemplo ahora último en unos congresos que estuve en el extranjero escuché decir alguien dice en Estados Unidos nosotros ya no tomamos panorámica ni periapicales el paciente que llega le hacemos una tomografía todos porque ahora como tienen la consulta y tienen tomógrafo le hacen una tomografía entonces cuando yo escuché eso dije pues no puede ser no hay la menor idea de lo que es decisión nosotros y creo los que trabajan en servicios de rayos X y tienen tomógrafo y tienen periapicales y tienen panorámica ustedes saben que a veces viene el paciente por una tomografía y la historia que tenemos de ese paciente dice si le tomo la tomografía no voy a hacer el diagnóstico si le tomo la periapical voy a hacer el diagnóstico mejor entonces la decisión a veces es la periapical ¿cómo van a haber caries pues con con tomografía si la radiografía va y sigue siendo altísima de altísima calidad? entonces eso vamos a pagar tres o cuatro cuatro diapositivas para poder más o menos dejar el mensaje para los jóvenes porque veo muchos jóvenes ahí medio de Ecuador está ahí jóvenes de la universidad los estudios radiográficos los estudios radiográficos importante digamos y por eso me han puesto aquí la periapical la periapical tiene una cobertura limitada pequeña a diferencia de la panorámica pero tiene una altísima resolución que no va a permitir ver pues una serie de patologías o normalidades o anormalidades como por ejemplo la que marca la flecha roja en la cual es un paciente con tratamiento de endodoncia y que por haber hecho solamente una panorámica antes del tratamiento este es un paciente que ya tenía una invaginación lo que marca la flecha es una invaginación del emalte dos invaginaciones del emalte por palatino en la cual hay contacto muy rápido entre el medio ambiente el medio bucal y la cámara pulpar entonces hacen muerte pulpar temprana y por lo tanto si de muerte pulpar temprana hay lesión apical extensa como la que estamos viendo y la mamá le puede echar la culpa al ortodoncista esto porque no se hizo el examen adecuado en el momento que vino previo al ortodoncia se le hizo la panorámica o no se le hizo nada o se le hizo solamente la lateral y sabemos ahora por experiencia nosotros ya pasamos el millón de placas utilizadas en nuestros centros hay una experiencia muy grande por esa experiencia decimos como protocolo en ortodoncia hay que hacer radiografías laterales perdón periapicales de los incisivos laterales superiores porque allí se encuentran gran cantidad de densidad o sea invaginación en el enmalte que llevan a la radiografía periapical sigue siendo una radiografía de altísima resolución y que nos dice diagnóstico muy claro por ejemplo no por supuesto no puedo pasar todo si un paciente viene con movilidad dentaria de la noche a la mañana que comenzó a moverse un diente pero los otros dientes también uno toma una periapical y ve no hay caries no hay enfermedad periodontal pero si ve un ensanchamiento vertical del espacio periodontal una especie de reabsorción ósea vertical que se ve solamente con la nitidez de la periapical una reabsorción ósea vertical paralela al diente un espacio periodontal hay que pensar inmediatamente en una lesión maligna ese es el inicio de una lesión maligna entonces eso me da la periapical la panorámica no me aflucha y se va a pasar desapercibido entonces la periapical sigue siendo un elemento importante para el diagnóstico ahí tenemos ¿qué me puede dar una panorámica a veces una mancha radiopaca? ¿qué me dice la periapical? que hay un odontoma que está produciendo la retención del canino y del incisivo lateral y la persistencia en boca del incisivo temporal eso me da la periapical de buena calidad en este caso la panorámica me dice que hay un canino impactado en posición meso angular o una transposición dentaria porque la corona está entre los ápices de los dos incisivos centrales pero cuando toda la periapical me dice sí es correcto pero también existe donde marca la flecha una reabsorción marcada de la raíz cosa que no la veo una reabsorción por impacto cosa que no la veo en la panorámica entonces en la panorámica uno puede pasar periapicales ejemplo que hay solamente dos o tres esto por ejemplo una periapical me dice se ha perdido el hueso de soporte el hueso está polillado los dientes se mueven clínicamente hay parestesia más esta periapical 99.9% que esto es una lesión maligna entonces la periapical me da ese detalle el detalle de la pérdida de hueso de soporte de cuando comienza en la etapa inicial lógico cuando ya la etapa es avanzada las panorámicas y todo te van a dar tremendas imágenes o a veces cuando viene el paciente y dice haga una articulación temporomandibular porque tiene problemas de dolor en la zona del ángulo rama etcétera y nosotros decimos con experiencia pero si hay un impacto puede haber una caries distocervical por impacto que es la que está doliendo como la que está marcando la fecha y eso me da claramente la periapical yo le puedo hacer una tomografía de la articulación y me va a decir todo está normal y esto me va a decir la periapical no lo que duele es la caries distocervical del segundo molar por impacto del tercer molar una reabsorción de este tipo no una reabsorción idiopática digamos claridad o cualquier cambio podemos pasar muchos ejemplos pero realmente quise solamente dar el mensaje la periapical sigue siendo una radiografía de elección para ayudar al lema ahora la Biwin ¿no? están indicados para nivel 11 obturaciones de bordantes etcétera también es de cobertura limitada resolución alta no de mucha resolución estas caries proximales quien no hace radiografías Biwin en su consulta a los dentistas no van a ver estas caries clínicamente estas caries que se ven en proximales las que marcan las flechas negras no la van a ver entonces van a hacer el examen clínico y se van a perder de diagnosticar una, dos, tres superficies de caries y si le gusta bueno la otra carie del otro molar temporal si se ve clarísimo clínicamente pero si ustedes además no quieren hacer un buen diagnóstico pero quieren tener algo más de trabajo ahí se están perdiendo tres superficies para hacer obturaciones quien no hace radiografía Biwin por supuesto de calidad buena y las caries proximales no se sobre proyecten ustedes van a tener mucho más trabajo en la consulta yo siempre he dicho en la consulta odontológica todo el mundo debe aprender a tomar una buena Biwin y regalársela al paciente si quieren porque van a tener más trabajo eso está clarísimo hay muchos estudios sobre esto sobre cuántas se consigue juntos de examen el nivel óseo todo lo que es el tártaro todo lo que es la carie fundamentalmente sobre eso ahora la radiografía oclusal se usa poco ahora se usa poco pero en lesiones extensas también se usan fracturas aunque ahora el que tiene tomografía la radiografía oclusal realmente se tiene que usar poco ¿no? pero cálculos supernumerarios localizaciones pero ya está desde que tenemos ahora o de baja radiación que se puede hacer exámenes mucho mejores tipo oclusal digamos tipo oclusal que permita el estudio de las tablas óseas por ejemplo de los xlolitos excel entre las radiografías centrales hay una serie y nos vamos a desarrollar nos vamos a partir un poco tres diapositivas de lo que corresponde a la panorámica la radiografía panorámica es una radiografía que es diferente tiene amplia cobertura pero tiene una resolución moderada no tiene una alta resolución como la peripical o cruzal o la vagón o sea las introrales pero esto me permite hacer un estudio comparativo me permite hacer el primer diagnóstico si una enfermedad que tenga el paciente es local o es sistémica si tiene un quiste será local y si tiene 10 quistes y la panorámica me hace pensar en eso rápidamente o sea es un estudio que tiene que hacerse siempre a pesar de que bueno ha ido mejorando pero a pesar de eso todavía la resolución es moderada en relación a las peripicales si ustedes ven acá en esta panorámica pues podríamos hacer toda la clase de anomalía dentaria desde el punto de vista de impactos inclusiones etcétera sumergidos todos están aquí horizontales todas las posiciones verticales etcétera 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 muy bien y por qué me sirve porque todo paciente debería realizarse antes de iniciar un tratamiento nosotros lo tenemos como norma es discutible por mucho dice radiaciones etcétera pero nosotros como norma la tenemos por la experiencia porque el primer macro diagnóstico que me va a decir es esto es un problema sistémico es un problema local entonces si yo tuviera un solo diente supernumerario dos dientes supernumerarios estoy hablando de un problema local pero si yo comienzo a ver múltiples dientes supernumerarios estoy ante un problema de si tengo un quiste es un problema local pero si tengo 10 quistes es un problema sistémico el paciente puede tener pues otras cosas como costeadífida cáncer de piel etcétera o si tuviera un ontoma un osteoma pero si tuviera 10 unidos con ontoma su paciente que tiene que enviarse a gastroenterología por la posibilidad de que esté haciendo algún tipo de pólipos que se pueden malignizar es tanto todo paciente debería realizarse una panorámica nosotros por experiencia podemos quedarnos media hora hablando de esto porque no solamente para lo diagnóstico de las lesiones para la rutina cuando viene alguien para implante nosotros hacemos una panorámica porque si ya tenemos el volumen de la tomografía ¿qué hacemos con hacer mediciones para uno o dos implantes si al costado tiene una lesión o al costado tiene una enfermedad periodontal o tienen el ángulo mandibular una lesión o tienen un keratoquiste etcétera etcétera es importante el mensaje el examen ideal que todo paciente debería realizarse es una panorámica antes de iniciar un tratamiento odontológico y lo bueno es que se puede realizar abajo ahora con la parte digital a baja o sea de buena calidad muy 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 pequeños yo he dicho en el protocolo no tenemos que hacemos una panorámica cuando el paciente tiene algún problema de descartar alguna factura con una caída después de una dinámica en esta edad no debería hacerse solamente cuando es el paciente con sintomatología para ver enfermedades periodontales señas tercera molares para ver impactos para ver características en los senos características de las alteraciones de los de la escotadura de los cóndilos del complejo que a veces se producen problemas que pueden haber inclusive ahí a distancia dolores perdón metástasis por ejemplo de infecciones u otro tipo de alteraciones que están produciendo problemas para ver calcificaciones en los tejidos blandos llámense ateromas llámense pues alolitos plebolitos etcétera son temas que se van a ir tocando en las próximas conferencias editadas por diferentes profesores y ustedes que se van a animar y el otro examen en el cual no lo vamos más que a decir con una sola diapositiva que es la tomografía la tomografía vino la tomografía médica era muy poco usada demasiada radiación no la nitidez para ver detalles dentales hasta que se produce pues todo lo que es la tomografía odontológica a partir de allí se puede hacer una serie de estudios comenzando por un axial y de allí hacer hasta panorámicas bywing etcétera etcétera mejorando a veces lo que uno busca entonces la tomografía es un examen que lo vamos a ver que mezclado con las perificales las oclusales o a veces comenzando con una panorámica tenemos que recurrir a otros exámenes hay muchos exámenes en 2D que no se ven la patología que recién por la sintomatología nosotros podemos utilizarlo haciendo una muy bien solamente una pequeña propaganda nosotros en la división de educación y el instituto latinoamericano tenemos una especialización de radiología bucal y maxilofacial en dos modalidades modalidad presencial y la semipresencial esto comenzamos en mayo dato importante nosotros llegamos formando 86 86 especialistas de radiología de diferentes países de América Latina y de España hoy día estuve revisando una estadística nuestra de la división por nosotros en los diferentes cursos que tenemos especialización maestría pasantías internacionales diplomados etcétera han pasado 536 estudiantes con nosotros y de los cuales el 62% son extranjeros de 17 países entonces estamos felices y contentos que por lo menos estemos apoyando a la radiología latinoamericana en su formación entonces si estos tengan interés pueden estar también los que tengan interés en mayo también se inicia la maestría en radiología bucal cualquier información no tienen el sitio me escriben a mí yo se las paso a la universidad y la universidad le va a contestar con todos los requisitos que ustedes deseen la maestría en radiología bucal y maxilofacial importante también tenemos toda la parte de gestión en radiología odontológica es una semana intensiva y este año es la cuarta ya pasantía internacional realizamos una o dos veces al año de 15 al 19 de febrero en la cual los proyectos de mejora y los proyectos finales de su consulta o de los que van a formar una consulta se la llevan pues en la práctica que han hecho durante una semana intensiva no es un curso es un proyecto que lo desarrollan desde el primer día hasta el final aquí está una serie de fotos no voy a detenerme en eso aquí varios de los que están en el curso he visto en la lista están acá algunos comiencen a ubicarse la última promoción de España diferentes países Venezuela Colombia República Dominicana Bolivia bueno estos son nuestros alumnos y por último solamente decirles que también estamos lanzando unas pequeños cortos que se estudia donde quieras cuando quieras nosotros estamos lanzando todo un esquema de trabajo para en un mes tener algo muy específico por ejemplo aprender no es para radiólogos por favor es para todos odontólogos generales especialistas alumnos que quieran aprender radiología ya que la radiología no se está dando en todas las universidades por lo menos en el Perú entonces si lo podemos ayudar en cursos muy 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 interesantes vamos a comenzar a partir del 1ro de febrero probablemente tengamos pues unos 30 40 50 60 cursos no sé cuántos vamos a tener en el lapso de este año seguimos antes que nos dan la hora tenemos 15 minutos exactos le decía que es importante decir este es un paciente que llega a la consulta porque tiene hinchada la cara en la región del tercer molar inferior del lado izquierdo tercer molar inferior del lado izquierdo si uno mira la panorámica ya lleva mes y medio mes y medio la cual le dan antibióticos le dan medicación le dan una serie de cosas y la cara le baja pero se le vuelve hinchar después de la extracción cuál es la decisión o sea hubo una mala decisión aquí hay que decidir simplemente toda y esto es el mensaje toda hinchazón de la cara tiene que ver cuántas veces me dicen oye nunca he visto una reacción pero es tal claro pues si nunca tomó uno cruzal o como cruzal por lo menos entonces en este caso tenemos una panorámica de amplia cobertura de moderada definición que me falta me falta la periapical donde veo la lesión osteolítica que incluye parte del del molar también pero ya comienzo a ver en esa periapical en el reborde al violar algo me lo suelto que me falta si tengo si tengo una hinchazón tengo que hacer uno cruzal y si no tengo una radiografía cruzal lo haré como cruzal como una periapical pero tengo que ver las tablas no se olviden cualquier hinchazón de ser el mensaje tienen que verse las tablas óseas y que es lo que tenemos a la hora de la extracción un secuestro de hueso un hueso inerte cuyo manejo es totalmente diferente ya no es solamente el antibiótico que esté bajando y hinchándose sino que tiene que ir a la parte quirúrgica curetear y sacar el secuestro de hueso para poder curar a ese paciente entonces esto es tan simple pero que no se hace normalmente no se hace porque no se hace una clínica y si no se hace clínica es muy difícil a veces solamente nos mandan todo el panorámico una orden no, ojalá algún día tiene hinchazón de la cara tiene esto y con nosotros decidamos qué cosas tenemos que hacer en el caso por ejemplo el paciente tiene un visual en esta panorámica encontramos una en la flecha roja una imagen radiopaca una imagen radiopaca que no sé por la que la panorámica no es de alta resolución no sé si es de densidad dentaria densidad ósea no sé si está en vestibular en lingual no sé si está entre los dientes entonces viene la historia la historia clínica de este paciente allí por anatomía recuerda que por ahí puede pasar el tercio anterior del conducto de Wharton entonces puede ser un cálculo pero para eso es una historia entonces el paciente le dice sí, me pongo un ceviche hace mucho tiempo y se me echó pero me bajó entonces ¿qué hay que hacer ahí? decisión entonces lo que se ve en la imagen panorámica que parece de repente equivocadamente un plazo de hueso una osteoclerosis no sé se tendrá fácilmente el diagnóstico a través de estudiar el conducto de Wharton con una simple oclusal una simple oclusal y vemos el cealolito y en este caso que se toma la panorámica y se descubre eso también existe un probable cealolito pero en el tercio posterior tercio posterior entonces ¿qué hacemos? le hemos hecho un oclusal y no sale el cálculo protocolo malo protocolo equivocado porque solamente en la oclusal estricta sale el tercio anterior y el tercio medio del conducto de Wharton o sea doble trayecto porque no vemos el conducto entonces tenemos que hacer otro oclusal porque está en el tercio posterior entonces cuando sospechamos de cálculo tenemos que hacer dos oclusales una para el tercio medio anterior y otra para el tercio posterior o la parte también intraglandular eso es decisión este caso por ejemplo es un paciente de 8 años de edad presenta aumento de volumen de inconsistencia dualizada en el intestinal ustedes ven la flecha está hinchada la cara y si está hinchada la cara lo primero que nosotros tomamos una panorámica no le he puesto pasamos la periapical con la alta definición ¿qué es lo que vemos en la periapical? una carie profunda con compromiso pulpar y lo digo clarísimo con compromiso pulpar porque hay una lesión apical pero definitivamente si es dura más todavía entonces ¿qué es lo que hacemos? ahí está hacia el borde basal en la periapical estamos viendo clarísimo la reacción de esas lamnillas la reacción periostal lo que se llama osteomelitis ligarrea y en lo cruzado voy a ver toda esa reacción ¿y por qué es importante? porque el manejo del paciente varía yo puedo sacar la muela y la cara puede seguir hinchada y la madre comienza a cambiar uno tiene que completar y decirle a la mamá ¿sabes qué? ya su hija está curada y la remodelación va a ser cuando tomamos una cruzada y sabemos que existe una reacción periostal y se va a remodelar pero en lapso de varios meses este es otro paciente por ejemplo en la cual hay una igualito siete años de edad aquí si hay dolor moderado en el lado derecho de la cara aumento de volumen en la región geniana baja del lado derecho consistencia dura y con extensión como borramiento del fondo de surco tomamos la panorámica y para nosotros es ideal tomar la panorámica siempre encontramos donde marca la flecha una imagen radiolusia interradicular proyectada en las raíces de ese molar pero como tiene la cara hinchada tenemos que ver las tablas y en este caso si se hizo tomografía y vemos la diferente destrucción de los huesos solamente hacia vestibular eso corresponde entonces y aquí en los cortes coronales vemos lo mismo la reconstrucción se ve muy claro que se va hacia eso está dentro de la clasificación de los bucales eso es porque hicimos la panorámica no hubiéramos quedado en la duda ahora lo tenemos claro y tenemos claro qué cosa se hace también con este tipo de alteración y aquí tenemos que dice presentar un bulto bultito en el paladar por eso viene y por eso le enviaron la tomografía nosotros tomamos la panorámica y encontramos solamente como dato bastante importante claro los radiólogos apusiosos seguro ya lo vieron pero como dato importante vimos un incisivo en giroversión en este paciente hicimos la tomografía y lo que tenía era un mesio dense hacia palatino que se ve claramente en los cortes axiales que se ve claramente en los cortes coronales y que se ve en el corte sagital lo que vemos allí es totalmente hacia palatino con el bultito duro que se veía o se lo palpaba con la lengua del paciente y era simplemente un mesio dense y aquí simplemente las reconstrucciones importantes ahí ya uno marca la fecha después que ahí parece que hubiera el mesio dense cuando ya lo encontramos en la tomografía este es otro paciente la cual viene porque tiene un camino dos caminos impactados y aquí la tomografía la panorámica si me está dando el diagnóstico me está dando el diagnóstico clarísimo existen dos caminos impactados vida cerca a la posición mesiangular y que necesitan un tratamiento adecuado y para eso la tomografía en este caso ya no para el diagnóstico sino para el diagnóstico más preciso pero más para ese diagnóstico preciso para el tratamiento y aquí vemos los diferentes cortes donde estamos viendo inclusive hasta una curvatura radicular en estos cortes axiales agitales transaxiales y y asales senomaxilares y órbita entonces tiene que planificarse de otra manera también aquí tenemos un caso interesante la cual viene del paciente porque hay dolor en la zona donde marca el recuadro donde existe una serie de elementos imágenes osteolíticas y osteogéneas condensantes una reacción ante el proceso infeccioso con doncias aparentemente no muy bien hechas y que se le hace un estudio periapical miren ustedes la diferencia en el estudio periapical ya está moviendo una raíz supernumeraria la está moviendo clarísima totalmente derechita cosa que no se veía en la panorámica entonces la periapical te está dando un detalle mayor bueno las 111 están bastante mal hechas y ahí nos vamos a los cortes ahora tomográficos y donde estamos viendo clarísimo donde marcan las flechas rojas la raíz distolingual que está en el corte axial en el corte transaxial vemos que además esa raíz distolingual supernumeraria o adicional que está hacia distal y hacia lingual está totalmente curvada no tan derechita como decía la periapical y ahí el ejemplo claro de que en la periapical vemos en la panorámica no vemos la raíz adicional en la periapical vemos la raíz adicional pero derechita y en la tomografía la vemos con una curvatura como un gancho ¿no? en la raíz adicional en lingual entonces importante los estudios importante la decisión cómo voy a hacer el estudio si es que voy a hacer un endodontes este es un paciente que llega para ortodoncia si ustedes miran ya lo vieron hay un mesiodens ahí está impactado si ustedes ven ahí está el mesiodens si ustedes ven en la tomografía ese mesiodens está en posición invertida cerca al piso de fosas nasales la corona y con una mancha radiopaca de densidad de hectárea y allí tiene otro mesiodens que está prácticamente besándose raíz con raíz y que está un tercio o dos tercios en fosas nasales entonces eso es estudio adecuado en la cual uno comienza y aquí las reconstrucciones y aquí para entenderlo mejor hay calodómic en esa zona pero como nosotros no nos gusta quedarnos ahí encontramos que en la panorámica había también unos caninos que no hay molesta no hay dolor pero que tenían un corte una imagen radiolucida en el conducto y se perdía bruscamente ya sabemos que eso es doble conducto pero no sabíamos que tenía dos raíces tan marcadas si eso tuviera algún problema para hacer endodontes la tomografía iba a ser de gran ayuda en el paciente ahí en el otro lado también igual y esto es los cortes axiales donde se ve claramente pues el tamaño depende de uno corte de la raíz a nivel apical por ejemplo la vestibular y la lingual de estas dos raíces que existen en el canino y también a veces hay hallazgos por ejemplo en la flecha aquí en esta proyección marcamos con las flechas azules imágenes radiopacas que nos salen a la hora de hacer la reconstrucción pero eso que no lleva vemos en una vista posteor anterior como llamábamos en la radiografía anterior vamos a ver los tejidos blandos llenos de imágenes pues que semejan unos puntitos que corresponde a un calcificado en las diferentes proyecciones vamos a encontrar diferentes calcificaciones corte axial y también cuando hay problemas de accidentes este es un tercer molar que está siendo extraído por el dentista ¿no? se extrae el tercer molar y de repente dice no está el tercer molar si no está el tercer molar se le fue y lo comienza a buscar no señor ya no es imposible que el tercer molar lo incluyan a 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 Y la reconstrucción es para las explicaciones de los pacientes y de los dentistas a veces para que entiendan mucho mejor lo que no están habituados. Y así tenemos una serie de ejemplos, como por ejemplo este caso de una complicación de una exodoncia del primer molar superior en la cual hay una comunicación bucosinusal y parece que aquí ha habido una fractura del piso y además un resto apical que se ha ido al seno macilar. Y eso está produciendo el engordamiento de la mucosa, una sinusitis que se ve en los diferentes cortes agitales, axiales y coronales. Y también en la reconstrucción donde vemos clarísimo pues el resto radicular en el seno maxilar. Entonces los accidentes y complicaciones también es igual que este endodoncia que el endodoncia decía, oye parece que tuviera un conducto muy grande porque sigo, sigo y se va y se está bañando hasta el ojo. Y eso ya en esta panorámica vemos una sobreobturación demasiado grande que significa una perforación pues del seno maxilar con una opacidad del seno maxilar que está significando también una probable sinusitis de origen ontogénico. Y que en la tomografía se va a ver clarísimo la ruptura, se va a ver clarísimo la imagen isodensa, se va a ver clarísimo el proceso pues de una sinusitis en el maxilar. Ahí vemos claramente la reconstrucción, todo lo que se pasó con el tratamiento de endodoncia. En los casos, por ejemplo, y para ir terminando, en los casos también de traumatismos. Es una panorámica, un paciente que se cae, tiene un accidente, no puede vivir en la aviación, pero la panorámica no me dice casi nada. Está claro que ahí uno comienza a mirar y dice en la flecha roja, allí hay una franja radiopaca que me dice que estamos ante una probable fractura con cavagamiento, digamos, de la fractura que hace que se vea como una imagen radiopaca. Ahí está. Miren ustedes lo que antes decíamos pasaba muy rápido y no decíamos que había fractura. Ahí está la fractura, en una vista coronal donde se ve clarísimo la fractura con desplazamiento de segmentos óseos que nos hacía ver por absorción, que ustedes saben, esa imagen o esa línea radiopaca en lugar de ser una línea radiolúcida, por sobreproyección. Ahí tenemos la reconstrucción bidimensional y ahí tenemos una serie de reconstrucciones que permiten, pues, ver claramente. En estos casos, la tomografía, uno trabajado bien, puede ver clarísimo lo que quiere buscar de acuerdo al examen clínico. Por ejemplo, uno puede hacer cirugía, como se ve acá, sacar el arco cigomático para ver más allá las coronóides, etc. Eliminar posas y estructuras para poder observar la parte más externa de la parte interna. Este es otro paciente con antecedentes de traumatismo. Miren. Se cayó. Y se ha referido para evaluación tomográfica. Si uno mira aquí claramente, parece que no tuviera absolutamente nada. De repente nosotros hubiéramos informado, no se observan signos radiográficos de fractura. Ya nosotros no trabajamos solamente con la panorámica en fractura. Siempre hacemos tomografía. Y esa tomografía me está diciendo clarísimo. En una vista, miren. Lo que marco la flecha allá roja en la panorámica. Allí, ahora, digo, parece que hubiera una fractura. Pero miren ustedes el corte coronal, donde una fractura rara, que no es muy común, en la cabeza del cóndilo hay una fractura con desplazamiento de segmento socio. Para las articulaciones temporomandibulares, paciente que viene a la consulta porque tiene dolor en el cóndilo izquierdo. Si ustedes ven, este es un paciente que tiene antecedentes de ortodoncia. Le faltan los primeros molares, premolares, le faltan los terceros molares. Y tiene obliteración del canino superior, tiene obliteración del canino inferior, del premolar inferior del lado izquierdo, obliteración del conducto pulpar, que es cierto por los movimientos ortodonticos. Y la historia dice que tuvo ortodoncia. Y después de la ortodoncia, siente dolor en la articulación. Con la panorámica no veo nada. Pero con la tomografía, si ustedes ven los cortes agitales, van a ver el lado derecho clarísimo, la cortical sana del cóndilo y de la cavidad. Miren ustedes el lado izquierdo, la erosión y el aplanamiento de la superficie superior, igual a boca cerrada o boca abierta. Eso me indica allí hay una alteración para el manejo correcto después. Igual la boca abierta se ve clarísimo, se ve clarísimo la erosión y el aplanamiento de la anterior. Y más todavía en la reconstrucción tridimensional. Para los tumores, las lesiones. En este caso, pues, el paciente que llega a la consulta con un hinchazón en la cara, en el lado derecho, y se ve una imagen radiolucida en la panorámica, que es la primera que hacemos siempre, pero ya comenzamos a ver un moteadito de puntos radiopacos. La tomografía me dice clarísimo que una cortical gruesa, es un paciente joven, es mujer, produce desplazamiento, está impactado en premolar, tiene puntos radiopacos, entonces me lleva a una lesión tumoral o ontogénica benigna, probablemente un TOA, un oro ontogénico benigna benigna. Miren ustedes qué claro se ve en la tomografía las calcificaciones. Entonces, esto que parecía en algunos casos una imagen radiolucida, imagen tipo quística, no es un quística, es un tumor, porque tiene calcificaciones. Para ver, digamos, esta tremenda lesión tipo quística, pero que fue una meloblastoma, con reabsorción radicular, y que solamente la tomografía me va a decir claramente miren la expansión que hay. Si hay esa expansión ya no podría ser un queratoquiste, pues, el queratoquiste que crece en el centro. Esto en la vista coronal y en la vista axial, ustedes pueden ver la gran expansión que existe en este paciente. Eso fue un ameloblastoma. Y ahí su reconstrucción. Siempre hacemos las reconstrucciones tridimensionales, siempre. Siempre. En estos tipos de lesiones. O en hallazgos, o por ejemplo, esto es un defecto óseo normal. Pero la tomografía me dice claramente que está por debajo del conducto. Miren, donde señala el conducto dental y por debajo, cerca al borde basal, es un defecto óseo normal y no es una lesión. Es hallazgos sin sintomatología. Y ahí tenemos las reconstrucciones también. Nos hemos pasado unos cuatro minutos. Queremos solamente decirle también que estamos en toda la campaña, debemos tenerlo todos. Salvemos el planeta. Hay que hacer menos impresiones de placas. Menos impresiones de papel. Llenarse menos en las consultas. Entonces, cada vez el centro de diagnóstico por imágenes está en una campaña muy grande de que todas nuestras imágenes estén en las nubes y de ahí sean retiradas por el dentista en su servidor o en su computadora, en su consultorio, en su casa, en su iPod, en el teléfono, donde quiera. Para evitar este problema que es el problema de utilizar elementos en los cuales la tala de árboles hace que tengamos problemas en nuestro planeta futuro. Para terminar, solamente decirle, muchos de los casos o casi todos los casos que están ahí se publican cada 15 días. Un caso radiográfico en esta página www.cd.com.pe En una página que está en cambio, usted va a encontrar una página que se está cambiando, donde se están mejorando los últimos casos, la calidad de la imagen, la apertura, porque ahora ha mejorado también los sistemas de almacenamiento de las imágenes. Eso nos permite mejorar también los casos. Muy bien. Hemos querido cumplir con cinco minutos de retraso. Ahora tengo que ver qué cosa hago para salir de aquí y poder compartir con ustedes algunas preguntas. Me imagino que será esto. Muy bien. No sé si... A ver... Yo veo, hay una serie de preguntas, una serie de inquietudes, ¿no? Vamos a procurar leerlas con calma y que todos ustedes, todos, en general, tenemos toda la relación, pueda pasarse la relación de las respuestas, y que las puedan tener y que nos ayuden también a compartir este tipo de exámenes. Muy bien. Yo les agradezco mucho. Será hasta la próxima. Gracias. No se olviden, también no se olviden, de que ustedes van a tener, ustedes van a tener este video ya editado, en mejores condiciones, con mejor calidad, para que ustedes lo puedan ver las veces que quieran en su computador, en su casa, en su consulta, etc. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.